De acuerdo con el titular de la OMC, el COVID-19 amenaza las vidas de millones de personas en el mundo. Y aunque por encima de todo es una crisis sanitaria, la pandemia también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos y el bienestar. Las proyecciones más recientes predicen una recesión acompañada de pérdida de empleos, peor que la que produjo la crisis financiera hace 12 años, señaló Acevedo en un mensaje publicado en internet por los canales oficiales de la OMC. Ningún país es autosuficiente, por muy poderoso o avanzado que esté, señaló, en alusión a que el mercado internacional debe seguir abierto en momentos de dificultad.